Lutz está con nosotros el disparo solar, un cañón de mano excepcional que está con nosotros desde que salió Destiny. Una de sus ventajas se llama rapaga solar, las bajas con disparo solar provocan una explosión de energía solar. Y su ventaja intrínseca se llama quemadura solar. Esta arma dispara munición explosiva y resalta blancos dañados por disparo solar. Esta arma me gustaba pero no era muy buena que digamos porque tenía un cargador muy pequeño. Pero empezando la temporada le aumentaron el cargador a 12 y eso es algo muy muy bueno. Espero que no siga siendo la misma caca que era antes, así que vamos a probar en el crisol señores, venga. ¿Qué va a hacer ese güey? Con razón les va a ganar tan culero enemigos. ¿En serio? ¿Qué sí? ¡En lo huevote perro! Ni siquiera dando puros headshots ya puedes hacer eso. Güey, esta cosa se mueve bien feo. ¿Dónde está esta idiota? ¡No manches! Güey, no manches, esta cosa no da. ¡Ay, esta madre! No, no salgas, te van a agarrar entre todos. Usted no aprende, ¿verdad? ¿Por qué, güey? Toma, pedazo de imbécil. Ay, Lutz, esta cosa se mueve tan, tan culero. No sé qué tiene esta madre, Lutz, de verdad. Miren, esta madre no hace nada de daño, no sirve. No manches. Me vamos a agarrar, pinche idiota. Toma, güey. Por eso, güey. Ay, no, esta cosa no sirve, de verdad, no sé qué tiene. Probablemente sea el retroceso. Es que hay tantas cosas que pueden ser en esta arma porque es muy mala. De verdad, es muy, muy mala. Aquí viene este güey, que le vamos a hacer un melee, aquí. ¡Ah, peli! Aquí vamos a hacer esto. A ver, no es otro peli, dejo aquí. Ay, pin... A ver, creo que ya. Oh, toma, pedazo de caca inútil. Bueno, aquí viene este pedazo de inútil. Toma, pinche joto de caca. Toma, güey. Espero que te haya gustado eso, cabrón. Espero que te haya gustado eso, güey. Ay, güey, de verdad, que esta cosa no... No, no, no. Toma, güey. He hecho más bajas con el sniper. Ni siquiera he tenido amo con esta cosa. Oh, qué padre. ¿Me vas a compartir? Ah, qué... No. Ay, cómo son, marica, güey. Este pedazo de caca viene aquí. Esos güeyes. Aquí vienen... Ay, de verdad, que cómo eres, marica, güey. Cómo eres, joto. Por aquí huele... Como a gay. Toma eso, inútil. No sirves para nada, güey. Mira el otro. Mira el otro, güey. Mientras hago t-back, pende... Para allá. A ver, pendeja. Te iba a matar yo, imbécil. Mira bien todos aquí, en serio. Manches. Ay, güey. Se murió el perdedor ese. Mira qué bueno que te des en t-back. Nadie te quiere, güey. Nadie te quiere. Cinco minutos. Cualquiera puede ganar. Seguro. No puede matar a nadie si están muertos. Sí. ¿Ves, güey? ¿Ves cómo no eres nada? Se mamó. ¿Qué? Se mamó. Ah, raíz. ¿De aquí viene alguien? Ja, ja, se, güey. Ja, ja, se, güey. Toma, güey. Toma. Mira. Ese perdedor. O sea, pierde. No hace nada sin escopeta ni shoulder. Y todavía hace t-back. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Bueno, creo que van a salir por aquí, ¿no, güey? Están capturando, güey. No estás viendo. Neta. Güey, nos están agarrando, güey. No vieron. A ver, vamos a agarrarse, güey. Toma, güey. Oh, sí, le di. No manches. Y ese güey está a punto de mamar. No manches. ¿Vieron cuántas veces le di? No, esta cosa no hace nada de daño. No sirve para nada. Mira, güey. ¿Cuántas veces tienes que dispararles? Para hacer una baja. ¿Qué onda? Mira, atrás. Ay, este güey. Bueno, se murió. Hombre, se mueve horrible esta cosa. De verdad que... Está fea. Muy, muy, muy fea. Mi ex me mandó un mensaje bien raro. Decía, ya no puede responder los mensajes de esta conversación. Se me hizo muy extraño que me respondiera eso. Y ya no me ha respondido nada, güey. Adiós, güey. Bueno, a ver. ¡Anita! Ahí sale ese güey. Ahí te va eso, güey. Toma, güey. ¿Ves? ¿Ves cómo estás? Bueno, no sé si se fijaron. Pero la gran mayoría de la escuadra contraria tiene escopetas. Pura escopeta. Y miren la diferencia de... Del marcador. Está bien, Gabriel. Ya. Creo que ya va a salir un güey. Está bien. Sigue corriendo con su escopetía. La gota esa. Toma, güey. No manches, güey. No sé si fue lag. Porque mira cómo... No manches, güey. O sea... Me siento estafado. Ay, no. Esta cosa no. No más no. En serio que no. Baisa, ¿te gusta el mapa de la jabalina? No me creería si te lo dijera. No te gusta. A mí sí me gusta, pero no para... Pero estoy usando el disparo solo y no me gusta el disparo solo. Bueno, hay que tomar las zonas, perros. Vamos a ver, pendejas. No, vean. No me va a ver tú solo. Queremos perder. No sirves para nada. Ni siquiera para tirar una barricada o disparo solarito. Ok. Vaya. Hasta que hace una baja, ma. Güey. Bueno, ahí. ¿Qué va eso? Ay, güey. No manches. Ah, maldición. Anita. Y luego mi granada. Esta cosa está horrible. En serio que está feísima. Bueno, a ver. 35, 34, 33, 32, 31, 30. Ah, pinche joto de mierda. La verdad que son tan maricas los escopeteros. Todos. Güey, ¿qué pedo con esta cosa, de verdad? No puede ser tan inútil esta idiotez. ¿Cómo puede ser posible que no puedas hacer nada con esta cosa? ¡Oh! Hombre, güey. De verdad no sé qué pedo. Ah, chingados. Acto inútil. Toma, imbécil. Toma. Saludos, muñequita. Este, yo digo que me vas a pegar la gripe. ¿Tú qué? Que es la octava vez que me estornudas en la cara. Bueno, después de una hora y media ya se me medio calentaron las manos. Lástima que tengo el disparo solar y está bien feo. Nada, preciosa. Ya empezaron mis teammates con sus escopetas también. Mira, puras bajas con escopeta, güey. Qué asco de juego, en serio. Bueno, a ver. Creo que ya salen. Ja, ja, ja. Ok, ok, ok. Manches. ¿Por qué está disparando ese cabrón? ¿Dónde está? Va a huir. No, creo que va a llegar hasta acá. Aquí nada más. Bien. Vamos a dar un escopetero aquí, ¿verdad? Hombre. Este es el super más feo, yo creo. Ja, ja, ja. Muy bien. Sí se movió, güey. Güey. ¿Cómo es que? ¿Qué está disparando ese güey? Güey. De verdad no entiendo qué está disparando ese pendejo. ¡Muere, perra! Toma, pin... Toma, güey. Por esas escopeteras, de verdad me desesperan, güey. A ver, güey. Toma. ¡Ah, neta! ¿What? No, 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 no. Pues este fue el disparo solar, dudes. Una de las peores armas del juego. No me importa lo que digan, es de las peores. Asquerosa, dudes, horrible. No sé si es el retroceso que está de la chingada, que no te permite dar dos malditos disparos de precisión seguidos. También la munición explosiva te distrae un chorro, no sabes a dónde estás disparando y ni siquiera hace daño. No sé si tengo un bug o algo así. Hay veces que ni siquiera haces daño aunque le estés disparando. Dudes, no sirve para nada. Para PVE les sirve, ¿verdad? Pero para PVP, en serio, ni siquiera tengan en cuenta. Y bueno, dudes, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Salud, preciosa. Espero que les haya gustado el video. No usen esta cosa, dudes. En el crisar está horrible. No se las recomiendo para nada. Este, tírenla. Escúpanle a Bungie. Mejor usen la reclusa que va a estar refiada. Y bueno, dudes, espero verlos muy pronto. Y cuídense mucho. Bye.